Pancha Pancha, pancha, pancha es petiza Camina, camina, me da tanta risa Pancha, pancha, pancha es gorda Cuando yo la llamo se hace la sorda Pancha, pancha, sabe decir chao Mueve la colita y dice guau guau Esta es mi perra y se llama pancha A todo saluda con su risa ancha Pancha, pancha, pancha es bareño